Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo Conecta cómo sincronizar tu calendario de Nouschen con el calendario de Google Calendar. Entonces esto no era una alternativa. Hace unos meses, pero ahora es así. Básicamente, antes tenías que conectar tu calendario de Google con Nouschen a través de Zapier, lo que implicaba que tenías que Haz clic en Crear Zapps y luego debías elegir el desencadenante como Nouscheny. Después, la siguiente acción. Básicamente para crear un Google Calendar y Nouschen Zap, pero esta no es una opción. Por supuesto, todavía puedes hacerlo, pero aquí tienen un calendario. Como puedes ver, explora el calendario de Nouschen. Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en este y como puedes ver, puedes seguir con Google. Como puedes ver, es una opción disponible. Integrado y sincronizado con todos tus eventos del calendario de Google y no tienes que hacer nada. Haz clic en Crear Zapps. Continúa con Google y ahora, como puedes ver, elige a qué calendario de Nouschen quieres acceder. Para ver y editar la configuración y eventos del calendario. Y en resumen. Déjalo así, sigamos y. Ahora tú. Deberías conectar Nouschen con tu Google Calendar, como puedes ver en este vídeo. Tienen su propio calendario aquí. Sí, puedes empezar ya que puedes ver los eventos del día. Lo que escribí en el calendario de Google ahora aparece en el calendario de Nouschen. Sí, así es como lo sincronizas. Si este vídeo te resultó útil, por favor deja un me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo vídeo.